El plenario aprobó en segundo debate y definitivo el proyecto que autoriza la transformación administrativa de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica, Expediente 21.426. La iniciativa permite el despido de un 50% del personal con una serie de incentivos. Establece un régimen prejubilatorio que sería calculado sobre los últimos 12 salarios del trabajador y que le permitiría acceder a este beneficio a los mayores de 55 años. La diputada Nilsen Pérez aseguró que se trata de un proyecto de vital importancia. Y para esto se han previsto tres mecanismos, desde la movilidad horizontal hasta el cese voluntario con una bonificación y también la prejubilación como otra opción. Y lo de la prejubilación quiero hacer énfasis a que la prejubilación toma en cuenta la edad, el número de cuotas, pero también el grupo que se estaría acogiendo a la prejubilación en su mayoría es un grupo con un nivel de escolaridad baja y con más limitaciones para insertarse en el mercado laboral ya tan deprimido de la provincia de Limón. Además, el proyecto permite la movilidad con un tope de cesantía de 12 años y una remuneración de ocho mensualidades de su salario a quienes ganen menos de un millón de colones y cuatro mensualidades a los que ganan más del millón de colones. El diputado David Gurzón dijo que la iniciativa debió aprobarse desde hace tiempo. Es el gobierno PAC el que sabía que los trabajadores había que reorganizarlos, que había que reestructurar, que APM Terminas iba a iniciar operaciones. Sin embargo, nos hicieron la operación en Barre, mandaron un proyecto a la Asamblea Legislativa cuando este diputado había presentado dos proyectos de ley que finalmente los absorbieron y los incorporaron a un proyecto. JAPDEVA también queda autorizado para establecer un modelo de negocio basado en concesiones y encadenamientos productivos, con el fin de que siga subsistiendo. Según estiman los legisladores, se necesitarán al menos 49.000 millones de colones para poder concretar todo el plan de modernización de JAPDEVA.